UDG TV, transmisiendo totalmente en vivo desde los estudios ubicados aquí en el Parque Industrial Belénes del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía aquí en el municipio de Zapopan. Por lo pronto ya tenemos a nuestro invitado. Vamos primero a esto porque en En Directo te asesoramos. Ya se encuentra con nosotros en nuestra sala de En Directo Alfredo Aceves Fernández, Coordinador de Desarrollo Económico del municipio de Guadalajara. Tenemos en puerta un evento muy importante, Pixelatl 2022. Alfredo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Iván? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por darnos este espacio y platicar un poquito de las cosas que están pasando en Guadalajara. ¿Y qué está pasando en Guadalajara? Porque, bueno, pasan cosas buenas, pasan cosas malas, pero las cosas buenas también hay que relatarlas. Alfredo, ¿qué es Pixelatl? Mira, te voy a platicar un poquito de los antecedentes. Guadalajara, desde que arrancó esta administración, creó la Dirección de Fomento y Apoyo a las Industrias Creativas, a la Economía Maranaranja, toda esta industria que gira alrededor de la cultura y la creatividad. Hemos armado diferentes programas de apoyo para todo este sector y una de las cuestiones que por ahí nosotros traíamos muchas ganas de hacer es traernos el Festival Pixelatl. En su décima edición es un festival que se venía realizando en Cuernavaca y que, bueno, platicamos con los organizadores, junto con el gobierno del Estado armamos una, digamos, que estrategia para promocionar al Estado como sede. Y por fin nos lo trajimos. Debo recalcar que es el festival más importante a nivel Iberoamérica. Participan más de 50 empresas dedicadas al sector de la animación, del videojuego y del cómic. Y se harán rondas de negocio, se darán diferentes charlas. Además, veremos lo más innovador en estas industrias y participan empresas como HBO, como Marvel, como Disney, como Netflix, como Cartoon Network. Bueno, una cantidad impresionante de empresas, las más importantes del mundo. Y vendrán, además, muchísimos participantes de todo el mundo. Vienen comitivas de Irlanda, de Argentina, de España, de Estados Unidos, de Canadá. En fin, será un momento muy importante para la ciudad. Y, bueno, estamos de gala porque a partir del próximo lunes y durante toda la semana tendremos diferentes actividades alrededor de este festival. Oye, Alfredo, esto que destaca es la llamada economía naranja que en los últimos años, principalmente en los de pandemia, ha crecido de manera exponencial. ¿Qué es la economía naranja? Bueno, esta economía que se produce por la producción de contenidos digitales, animados y demás. Y que Guadalajara, Alfredo, se ha convertido en un referente a nivel mundial. Sí, mira, es correcto. Me gustaría poner un poquito cómo ha sido el proceso histórico. Yo creo que hace poquito celebramos, hace alrededor de un mes, celebramos los 40 años de que llegó HP aquí a Guadalajara. Y me parece que es, y lo digo como una referencia importante, es un momento en donde se transformó de manera radical la economía de la ciudad. Empezaron a llegar muchísimas empresas internacionales del ramo tecnológico. Muchas de ellas maquilaban, pero muchas de ellas se fueron transformando en generadoras de, digamos, mente de obra y no solamente mano de obra. Fue poco a poco creándose un capital y un talento humano muy importante en la ciudad. Y eso fue generando de manera orgánica un ecosistema creativo, innovador, muy ligado a las tecnologías, que ha crecido de manera sustancial. Es por eso que creamos esta dirección de fomento y apoyo a la industria naranja o a las industrias creativas. Y tiene que ver con este sector de la moda, de las artes, de todo el espectro culinario, de las artes animadas, del cine, de los videojuegos, del cómic. En fin, son muchísimos sectores que pertenecen a esta industria que muchas veces, hay que decirlo, estaban catalogadas como industrias poco rentables o deficitarias o que requerían siempre de apoyos gubernamentales. Y que afortunadamente, y a partir de que se le hizo un análisis a este sector, a esta industria, nos dimos cuenta que es un sector que crece muchísimo, que genera empleo de alto valor y que además, al estar ligado con los temas culturales, pues hay un, digamos, que también impulso al capital social. Entonces, para nosotros como gobierno fue fundamental y fue parte, digamos, que rectora de la agenda de todo el desarrollo económico, impulsar a este sector y además, ir de la mano también, y hay que decirlo, con una política muy importante por parte del gobierno del Estado. El gobierno del Estado impulsó de manera muy importante lo que es hoy ciudad creativa digital, que no solamente es un espacio, es una política de apoyo a todas estas industrias. La ley cinematográfica del Estado de Jalisco, la instalación y consolidación de Ciudad Creativa Digital, más los apoyos que ha hecho el Ayuntamiento de Guadalajara. Ahora, este evento Pixelat, ¿qué vamos a encontrar? Para la gente que no tiene como que mucho en órbita esto, Alfredo, ¿qué vamos a encontrar en este festival? Durante todo un mes se abrió la convocatoria para que todas las personas que están dentro de ese ecosistema se inscribieran a las diferentes charlas, a las diferentes pláticas que va a haber durante esta semana. Obviamente, hay eventos abiertos, hay eventos más cerrados, hay diferentes actividades. Te digo, desde los directores y ejecutivos de las empresas que ya mencioné, hay una cantidad enorme de personas que se dedican a los proyectos de animación. Todo lo que es la industria y el sector de la animación tienen cuestiones muy interesantes, porque tú sabrás, las películas que, por ejemplo, hace Disney, se producen de repente en más de 100 países. Diferentes productoras, diferentes empresas que se dedican a este ramo, van haciendo diferentes pedacitos de estas películas. Muchas de esas empresas van a estar presentes, se van a presentar cortometrajes de animación, nuevos videojuegos, diferentes cómics. Aquí en Guadalajara, todo el tema de los videogamers está muy pujante. Y, bueno, pues es una muy buena oportunidad para las personas que se dedican a este sector puedan participar en estos eventos. Estoy viendo, mi señor Alfredo, el concurso de Ideas Animadas, el Ideatón, esta convocatoria de Ideatón, el Bootcamp, en fin, son diversos factores, pero a mí me ha llamado mucho la atención, Alfredo, el tema de estas empresas tan relevantes en el entretenimiento y demás. ¿Qué encuentran en Jalisco para venirse para acá y buscar el talento que está aquí brotando por todos lados? Yo creo que Guadalajara no solamente es generador de talento, sino también es un estado, una ciudad que atrae mucho talento. Lo que te decía, los antecedentes de cómo nos fuimos formando en todo este sector de la innovación, de las industrias creativas, ha hecho a Guadalajara un espacio referencial a nivel nacional e internacional de muchos ingenieros, de muchas personas que se han dedicado a estos sectores. Y, obviamente, hoy las empresas de este calado, estas empresas globales, buscan talento en todo el mundo y Guadalajara es un lugar, sin lugar a dudas, muy especial para poder encontrar todos esos talentos. El gobierno de Guadalajara encuentra esta importancia porque esto puede ser relevante para mucha gente, pero si te parece, Alfredo, nos continúas platicando más detalles al respecto. Vamos a hacer un corte. Regresamos con más. Escríbanos. Tenemos nuestra línea abierta de WhatsApp, 3322-420690. Estamos en directo. Ya volvemos.